Música Mi nombre es José Alejandro Guzmán Padilla Guadalajara, Jalisco Gracias Americanista Voy a tomarme la foto del centenario con el equipo Es una experiencia inolvidable Vamos a pasar a formar parte de la historia Es algo que se siente en la piel Solamente los que llevamos los colores de la América en el corazón Sentimos esta experiencia como algo inolvidable Mi nombre es César Córdoba Me voy a tomar la foto americanista con el equipo Soy de México DF Fue una gran emoción al recibir la llamada No tenía palabras para describir esta emoción Hola mi nombre es Israel Mario Alberto Almedo Piña Gracias Americanista Voy a tomarme la foto con el club oficial En este año que es especial para todos los americanistas que somos de corazón Igual lo llevamos en la piel Americanista de corazón Gracias y la verdad es un beneficio tener la membresía Porque tenemos varias convivencias con los jugadores Varios descuentos y la verdad vale la pena tenerla Venimos a hacer historia 100 años ¿Cómo están jóvenes? ¿Todo bien? Tanto gusto Un gusto ¿Cómo están? Emocionados Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo están Peláez? Primero que nada agradecerles Siempre he mencionado en las entrevistas La exigencia de la afición Es una afición muy exigente Nos exige muchísimo Se enoja cuando no tenemos los resultados Pero también es muy solidaria Siempre están con el equipo Entonces eso es muy bueno Porque nos exigen a nosotros estar al 100% tomando buenas decisiones Y también nos apoyan en todo momento En las buenas y en las más Entonces agradecerles que bueno están con nosotros Y vamos para adelante Y vamos por otro título Y especialmente en este año que celebramos el 100% ¿Vale? Gracias jóvenes Muy bien ¿Qué quiero estar? No me voy a ir un poco, calma Es que no me voy a ir un poco A un minuto de pasar a la historia A un minuto de pasar a la historia Gracias Netshus Americanista Gracias Experiencia Pasar 100 años de grandeza Bienvenimos Que va, bárbaro chavo Brown, cachis, gold Te manda saludos mi abuelo Moy Gracias Gracias chavos Gracias Grande padre Uno, dos, tres Muy bien, muy padre Una experiencia muy padre en el centenario Este, la pasamos muy bien Increíble Ahora sí que el centenario Y esperamos ir por el campeonato de esta temporada Este, la foto increíble Es una experiencia inolvidable En una época importante para la institución Son 100 años Y soy parte de él